¿Qué es lo que tiene preparado para el departamento de Canelones? Estuvimos largando el verano azul aquí en Canelones, como lo hicimos en Montevideo hoy de mañana, como lo hemos hecho en Rocha y en Maldonado y en San José, no falta Colonia. Aquí hay 500, como si fueran 500 efectivos más. Digo como si fueran porque muchos de ellos son horas extras que estamos pagando para que el turno que es de 8 horas vaya a 12 horas. Y mayor presencia de caminera, de guardia republicana, coordinados con la Intendencia también, con su cuerpo inspectivo, de modo tal de tener una presencia y una fiscalización y una prevención del delito muy importante en toda la Costa de Oro. Naturalmente esto es parte integrante de un viejo programa que siempre se viene haciendo todos los años, pero que nosotros lo hemos potenciado al punto tal de que son como si tuviéramos 500 oficiales y personal subalterno más en el departamento. Y eso es muy importante porque requiere o genera mayor presencia policial que es parte de la prevención. ¿Hay una evaluación de lo que ha sido la creación de la zona operacional número 5 en el departamento? Muy reciente para tener una evaluación, pero va a ser positiva porque se lo estaba pidiendo. Fíjense que la zona iba desde el Jant hasta el límite de Canelones. Entonces, ¿cuánto demoraba mañana la presencia policial desde el Jant al límite con el departamento de Maldonado? Hasta Jauro de Viverri, era mucho. Entonces, va a ser positiva, no tengo ninguna duda. Era un reclamo, sobre todo un reclamo profesional. Porque la reproche, demoraron la policía media hora en llegar. Y sí, porque está concentrado en la comisaría, la seccional del Jant sobre Montevideo. Y para estar presentes cuando sucede algo en la otra punta del departamento, en la costa, era imposible estarse rápido. Entonces, ahora, con esta nueva seccional, vamos a estar mucho más presentes y mucho más cerca. Que eso es parte integrante de lo que hemos diseñado en el departamento de Canelones. ¿Qué le genera que el intendente departamental, que es del Frente Amplio, diga que se siente seguro en el departamento? Es muy bienvenido, como lo voy a criticar. Que a mí me tiene muy preocupado. Que generaron nuestra atención, nuestra preocupación, nuestro mayor despliegue. Se dieron en distintos departamentos. No se dieron aquí en Canelones, por suerte, y sobre todo en la costa, no se dieron. Pero hay zonas rojas. No me gusta decir zonas rojas. Hay zonas difíciles donde se concentra el crimen y el delito en el departamento de Canelones, que el jefe de policía está generando un despliegue importante como para dar batalla al mismo, en base a la presencia. Porque además el delito se va corriendo, ¿no? Uno aprieta en Montevideo y se corre. Se va corriendo. Y eso es un problema porque mucha gente se preocupa. Fíjense que en San José, dije bien, en Ciudad del Plata, se está dando mayores niveles de delito, que estuve recientemente el 23 de diciembre presente con los vecinos, porque estaban muy preocupados, porque el delito se va corriendo. A la medida que uno lo va combatiendo, se va esparciendo lamentablemente en el resto del país. Lo que se ocurrió en el departamento de Canelones, más allá de este tipo de hechos, son los accidentes de tránsito, lo que recién lo mencionábamos con el Intendente, con muertes de menores. ¿Hay alguna forma de mejorar, de insistir más en ese aspecto? Y creo que es un tema de conciencia cultural, educativa, que tenemos que hacer una campaña en ese sentido. Ahí una CEP va a tener recursos que se pusieron en el presupuesto donde nosotros también participamos. O sea, tenemos una parte muy pequeña, la mayor cantidad de recursos va a una CEP. Y suponemos que van a dedicar mucho de esto a la prevención de este tipo de accidentes. Usted se refiere al de la Ruta 7 y los dos niños que murieron. Realmente una desgracia, y no sé los detalles, pero seguramente no iban con los cinturones de seguridad apropiados como para tener esa prevención. Y bueno, esas cosas suceden y tenemos que tener conciencia de eso. Y nada mejor que tener una campaña pública para poder advertir, señalar, insistir, para que no sea algo que la gente diga, bueno, a mí no me va a pasar, hasta que a uno le pase. A diferencia del 2021, donde el turismo fue local por la pandemia, este año van a llegar varios turistas extranjeros dentro del verano azul. ¿Se deben aumentar los operativos? ¿Se deben buscar otras estrategias justamente por los extranjeros? Sí, 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 claro. Nosotros en el 2020 estábamos en plena pandemia. Por eso es importante comparar los números de diciembre con los del diciembre del 2019, del 2020, porque es irreal. Hubo mucha gente que se auto excluyó, se quedó en sus casas, hubo menos movilidad. Sobre todo en el mes de diciembre y parte de enero. Ustedes recordarán que fue cuando el gobierno hubo y generó restricciones, sobre todo en las aglomeraciones. Ahora va a haber aglomeraciones, tenemos que encauzar las mismas, que no se hagan fiestas clandestinas porque las vamos a combatir, porque tiene que haber un aforo mínimo para cuidarnos entre nosotros. Pero todo esto es la situación que vamos manejando en función de una nueva realidad. Esperemos que el tema no se nos vaya de las manos. Yo le iba a preguntar, ¿está previsto de alguna manera que si llegara a entrar Omicron, si llegara a extenderse, como está ocurriendo, por ejemplo, en la Argentina, haya marcha atrás en algunos aspectos? Mire, mañana tengo Consejo de Ministros a las 11 y media. Y ahí voy a poder estar, quizás, coordinadamente con los otros ministros que intervienen en esto, sobre todo el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Defensa, tener un poco la visión, el panorama general de qué pasaría si entra Omicron. Pero el hecho de que estemos las dos vacunas, y algunos tres, yo tengo tres, nos protege de la enfermedad, no del contagio, pero sí de la enfermedad. Y hay mucha gente que ha tenido, que ha crecido, hemos visto las cifras, que han crecido, pero que no ha habido consecuencias dramáticas. Y eso es para nosotros una tranquilidad, sobre todo para aquellos que ya tienen unos cuantos años y que tienen temor que alguna dolencia se la pueda potenciar en función de lo que ha pasado en el pasado reciente, que realmente son la gente que tiene riesgos de vida.